¡Gracias! 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 Quien ame andar en una bicicleta, en un skate o en lo que sea, en marinas Menos en el auto porque contamina mucho, porque en la hogar Ya tenemos en las calles Felicidades a toda la gente que le gusta esa estima de vida Salud 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 ¡Gracias! 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 A lo largo de la vida, a mi salvaje, a mi salvaje Del camino de la guerra, y un no casi de esa venta, y de esa venta y de esa venta de las suegras. ¡Gracias!